La inauguración de este pavimento hidráulico, que consta de 230 metros lineales de pavimento hidráulico con hidrosanitario nuevo, tomas hidráulicas nuevas, alumbrado muy, muy eficiente, me dicen que está funcionando bastante bien. Bien, esta obra es la República Dominicana entre Ecuador y Muñoz Mosqueda. Tiene nueve bases de luminarias conjuntamente con sus postes y la luminaria en LED. Este, más o menos, tiene una inversión, esta es una gestión del fortalecimiento financiero del 2018. Esta obra pertenece a este año electivo. Esas son las características, maestra.